Tema Soy Culpable, autor David Ochoa, Derecho Reservado, 2015 Esa noche en aquel lugar aún te esperaba Miraba y miraba en la puerta pero no te vi Quería que entraras para saludarte Decirte que cuando te fuiste me sentí infeliz De pronto comenzó la música, buen ritmo y sonido Y recordé el tiempo contigo cuando fui feliz Cuando salíamos juntos fines de semana Luego me sentí triste al no verte allí Quiero regresar el tiempo pero ya es muy tarde Este amor sincero no se realizó Llegaron problemas y malas decisiones Que terminó quebrando nuestra relación Quiero regresar el tiempo pero ya es muy tarde Este amor sincero no se realizó Llegaron problemas y malas decisiones Que terminó quebrando nuestra relación Y a pesar del tiempo aún me siento culpable Me siento culpable por lo que pasó Aquellos consejos que daban no te equivocaste Y quiero regresar el tiempo pero ya es muy tarde Y quiero regresar el tiempo y realizar este amor Quiero regresar el tiempo pero ya es muy tarde Este amor sincero no se realizó Llegaron problemas y malas decisiones Que terminó quebrando al fin Quiero regresar el tiempo pero ya es muy tarde Este amor sincero no se realizó Llegaron problemas y malas decisiones Que terminó quebrando al fin Nuestra relación Nuestra relación